¿Sabes por qué cada vez somos más los lanzadores de Schneider? ¿Por qué este pack de 6 latas te conviene mucho más? Te conviene porque te olvidás del envase y las latas se enfrían al toque. Súmate a los lanzadores de Schneider. Tú te quedes, Solari. ¡Lanza! ¡Ah, wey! ¡Lanza una Schneider! Yo te acompaño, Liz. ¡Oh, lanza! ¡Lanza! Te conviene porque es una gran cerveza con más cuerpo y sabor. Nuevo pack de 6 latas de Schneider. Te conviene más. Schneider. Más sabor, más cerveza.